Quiero decirte que no tengo una vida perfecta, pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. Pan, el café, el bizcocho. Esto eso va a piojo. Acá está libre de pecazo, a favor con todo. A que botes tú esas lesiones. Muchachos, y esto te limpia el desagüe en el cantarillo. Ya vas a piojo esas abandijas y vas a quedar, mira. Miex, 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 miex. Miex, 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 miex. ¡Uh! Mira, nena. Buenas tardes, alegría, Rice con Shine. Estamos aquí desde la Experiencia Río El After Party. ¿Por qué El After Party? Bueno, pues porque ya empezaron a recogerse. Esto empezó, espérate. Esto empezó, ¿a qué le empezó? A las seis. A las seis de la tarde. Y yo quiero que ustedes vean esta juventud aquí. Ustedes saben que yo no bebo. Pero estas mujeres, el hecho de que Ibeliza no beba. Mira, mira, mira. Pero ya mis seguidoras beben. ¡Mira, gato, mira! Ven acá, espérate, espérate. Yo quiero que esta señora que esté aquí, para que tú veas. Mira, ven acá, cuéntale aquí esta gente esta historia. ¿Qué? Cuéntale, espérate, espérate, chica, espérate. No te desesperes, canina. Cuéntale, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¡Te cuento! ¡Otra, otra, 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 otra! Están dándose show. Dos de spray. Dos de spray. Dos de spray. Ella se va a dar de spray, ¿verdad? Tú vas a tomar de spray. Dos de spray. Pero el mío lo trae, cuéntale, Liz. Yo me voy a tomar el chote. ¿Qué tú eres de río? No, no, la verdad, lo que dijiste, lo quieres decir aquí. ¡Ah, esta gente sabe! Ella quiso venir para acá, hasta la experiencia de río. ¡Vas a cuéntale! Porque yo vengo a celebrar mis tetas. Porque, desafortunadamente, pues como la vida es así, pues me vido a visitar lo que se llama el cáncer de mamá. Por favor, chequense sus tetas. Las nenas, las nenas, las tetas. Las chichis, como usted le diga. Pero háganse su chequeo, porque eso me va a salvar a mí la vida. Aunque no me voy a quedar con ellas, aunque voy a pasar un proceso muy difícil de quimio, de quitarmela, de medicina, de no poder hacer muchas cosas. Pero Dios me otorgó la oportunidad de venir aquí con toda esta mujer a celebrar la vida. ¡Amén! ¡Toda tu hermana! ¡Amén! ¡Toda tu hermana! Pero cuéntale, ¿qué hiciste? Entonces, pues nosotros estamos aquí celebrando todas, todas tenemos nuestras historias. Todas tenemos una felicidad o una tristeza, pero estamos aquí apoyándolas una a la otra. Entonces, si no fuera Paul, Rebeca y Beliza y Omi, no estuvieron nosotros aquí. El chiste es que yo pensaba que llegue para Rio de Janeiro. Porque yo estaba en Rio. La experiencia de Rio, entonces yo estaba allá en viaje, yo iba para Rio de Janeiro. Y yo le dije a todo el mundo, yo voy para Rio de Janeiro con las muchachas. Cuando a mí me di cuenta, es Rebeca y Beliza y Omi. No en ningún uno le voy a dejar de ir. ¡Un saludo, qué lindo! Pero mira, ella se supone que estuviese operándose. Y le suplicó al doctor, yo le supliqué al doctor que me dejara venir a esta última experiencia y me lo confundieron para junio. Entonces, pues voy de aquí a una operación, pero yo sé que papá Dios es grande y que voy a salir mejor de lo que entré. Amén. ¡Esprae, esprae, esprae! Y ella dijo, ella dijo, me voy a que me las tuven, que me las quiten porque ya ya dieron todo lo que iban a hacer. ¡Exacto! Esto dio toda la leche. La vaca Betty le dio toda la leche a mi churro. Ya, lo que le van a sacar son las cenizas. Olvídate. La una. Ya no hace falta. La una para el churro. Y entonces yo quiero que ustedes conozcan. ¡Sandra, ven acá, corre! Ustedes me escuchan a mí en mi live. ¡Sandrita! ¡Sandra Herrera! ¡Sandra Herrera! ¡Mirá, ven acá! ¡Vamos, pa' acá! ¡Este es Sandra Herrera! ¡Vamos! ¡Este es Sandra Herrera! Y le voy a decir la historia pequeña de Sandra Herrera. Yo soy paciente diabética y el 7 de abril volví a nacer. ¿Por qué digo esto? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Que se van a dar el show! ¡La juventud acumulada! ¡Se van a dar el show! ¡Espérate, espérate! ¡Deja de mí en aquí, espérate! ¡Ay, magnífica! ¡Ajá, vale! ¡Ahí va! ¡Para arriba! ¡Esto es spray! ¡Ok, miren la burbujita! ¡Yo no engaño a nadie! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Para dentro y para dentro! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Que dónde está Omi? ¡Omi está en aquella mesa! ¡Omi, que salude! ¡Que salud! ¡Rebeca, saluda! ¡Ajá, espérate! ¡Ajá, espérate! ¡Ajá, espérate! ¡Ajá! ¡Ajá, espérate! Y en el compromiso que tenía aquí, yo decía, Dios mío, si tú me la dejaste ver en Miami, yo quiero volver a verla. ¡Ay, yo! ¡Ay, Beliza! Y quiero volver a ver a Omi, a Rebeca. Así que dame la oportunidad. Y él me dio la oportunidad, celebré mis 60 años en el hospital. ¡Dame, eso no se dice! Los 30. Los 30. ¡Viva Camorico! ¡Pero! ¡Pero bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Viva Camorico, categoría 10! Bueno, lo importante es que estoy aquí, Dios me concedió estar aquí, disfrutando. Así que estoy celebrando mi cumpleaños atrasado, ya que lo tuve que celebrar en el hospital. ¡Yeeeh! ¡Tan bella! ¡La balamos! Entonces, ¿te vas a dormir ya? Sí. ¡Ay, Burbujita cantó! ¡Ay, Burbujita cantó! ¡Besito! Dios te bendiga, ¿ok? Entonces, dale, te veo mañana. Espérate, que falta ahí. Yo quiero, espérate. Esta es Mayra de Jertirica. Hello, hola a todos. Bueno, qué placer estar aquí en un live de Ibeliza. Mira que te he visto desde que empezaste. ¡Ay, Dios mío! ¡Maripilio! Vamos a tomar en Maripilio, tú sabes. Y ella tiene su propia compañía con sus sazones, bien jerrito y bien poderoso. Y es una de las empresarias que está aquí, va a estar con nosotros. Esto ha sido una cosa, esto aquí está demasiado brutal. Yo no tenía idea que esto iba a ser así de cañón. La sorpresa me la llevé yo también. Así que, Mayra, gracias por lo que haces y gracias por inspirar a las mujeres con tu empresa. Mañana vamos a saber más de ti porque vamos a tener un panel discocho. Amigos a Irene. Ay, también. ¡Maripilio, todo el mundo! ¡Maripilio, Maripilio! Mira, yo le mandé mis productos a Maripilio. Y Maripilio los va a probar. Y Maripilio es bien chula, tráeme a ir para ahí con... Con mucho hielo, con mucho hielo, pero de que te estille la gana. Tráeme estar, todo el mundo ya me conoce. ¡Gracias, Mayra! Y yo traigo historias que contar. Venga, acá hay más historias. Estas son dos dominicanas, la gente de la República Dominicana. Pero yo estoy aquí haciendo una bulla. ¡Eh! ¿Cómo que tú te llamas? Gabriel. Es el GV Accessory, este es Gaby. Hola. ¿Cómo están? Esto es tan importante. ¿Cómo están? Dice ya que yo se cuento. Ajá, dale. ¿Cómo están? La historia de nosotros... Aquí está mi amiguita que tiene una historia para ustedes. Bueno, ella y yo tenemos una organización que rescatamos monos en África. ¿Y qué tipo de monos? ¿Los monos? Lo que hacen... ¡Uuuh! Eso es el efecto alcohol. Eso es que me di... ¡No te vayas, espérate! ¡Préllate un perro, te lo dijeron! ¡No, es mono! ¡Ella y yo tenemos una organización sin lucro de... ¿Cómo se llama? ¡Sin fin de lucro! ¡Ay, mi amor, gracias! ¡Déjamela ahí! ¿Te vayas a pasar de vuelta? No, tú también vayas a pasar. ¡Está muy popi! ¡Ella es popi! ¡No, no, dale, dale! ¡Sigue diciéndole! ¡Ah, entonces! ¡Entonces! ¡Es que tú me estás enfocando demasiado a mí! ¡Ajá! ¡Y se me ven los pelitos de aquí! Entonces, nosotros rescatamos los monos. ¡Oh, my God! ¡Y qué tú haces con el mono! ¡Y qué hacemos con el mono! ¡Dime tú! ¡Ella hizo efecto secundario el alcohol! ¡Señores! ¡Hay que dormirla! ¡Ella está mal! ¡No! ¡Qué mal! ¡Yo no lo probaré! No, nosotros tenemos una organización, ella y yo, Gabriel y yo, de rescatar el mono. ¿Y entonces los monos vayan para acá? No, le damos comida, ajá, cuando tienen hambre, obvio. ¿Y cuando tienen sueño o duermen? No, nada más cuando tienen hambre le damos comida. Nos bajaron las luces. Eso es que, señores, seguido, ya nos parezco una loca, perdón, pero, ya no estoy sudando, ya. ¡Ah, ahora sí! ¡Se acabaron los niños! ¡Vate por Maripi! ¡Y Caby! ¡Porque ellas son peores! ¿Y qué hacemos con los monos? ¡Los monos se acabaron! ¡Me jodieron los floreros! ¡Vamos a coger los floreros! ¡Mira! ¡No se llevaron los floreros! ¡Se los llevaron! Porque no los pueden meter en la maleta, se los quitan. ¿Y los monos? ¡Mira! ¡Tiene corquídea! ¡Yo vivo aquí en Caguay! ¡Yo los pongo en el palo rápido! ¡Me da risa porque Alfredo! ¡Que el mundo se fue la luz! ¡No, no! ¡Ya apagaron la luz mamá! ¡No, no! ¡Ya los tenemos que abrir! ¡Ya los votaron! ¡Ya los votaron! ¡Ya los votaron! ¡Ya los votaron como van viejitos! ¡Vámonos! ¡Mi gente linda! ¡Bueno, se los vendieron! ¡No vinieron! ¡Se los vendieron! ¡Se los vendieron! ¡Se los vendieron! ¡Oye! ¡El de la barra tiene el foco prendido! ¡El de la barra tiene el foco prendido! ¡Verdad que sí! ¡Verdad que sí! ¡Verdad que sí! ¡Ruva 77, everybody! ¡Ruva 77! ¡Señores! ¡Y sol a doña! ¡Eso es la doña! ¡Eso es la doña! ¡No va a irteando a más doña para el cuarto! ¡Yo soy doricua! ¡Para que tú lo sepas! ¡Yo soy doricua! ¡Para que tú lo sepas! ¡Yo soy doricua! ¡Para que tú lo sepas! ¡Colorín de colorado! ¡Colorín de colorado! Les mando un besito, que descansen. Les quería enseñar cómo lucía la experiencia Río en esta noche. Traigan sus monos, que los estamos recolectando aquí. Los monos. Mi gente linda, ves. Besito de casa. Besito de coco. Tú tienes, tú quieres y tú puedes. Y te lo digo yo. Que tú tienes, tú quieres y tú puedes. Porque tú eres un arte.